¡Hey! ¿Qué bonos parceros? Hace poquito salió a la luz el nuevo GAN 14 Maglev, así que vamos a reaccionar a este video, es un unboxing que grabaron en China. Entonces empecemos hablando de lo que nos muestra este video, como podemos ver tiene la misma caja del GAN 13, esto solo es el unboxing, nada más trae la caja y el cubo. Algunas de estas cosas como dice acá están sujetas a cambios todavía, el cubo todavía no sabemos cuándo va a salir, se dice que va a salir a final de año. Como podemos ver es mucho más estable que el GAN 13, es mucho más suave, me gusta como se ve la verdad, se ve que es muy controlable, muy rápido y muy controlable. Tiene 1296 ajustes, 1296 opciones de ajuste. Bueno ahí están destapando el centro, podemos ver que tiene como el mismo sistema del GAN 13, podemos ver que tiene el sistema de las esquinas y también tiene un nuevo sistema de ajuste de 3 niveles de las aristas. Bueno acá vemos que tiene 6 puntos de tensión, 6 puntos de elasticidad, tiene 6 puntos en las esquinas para configurar, 3 en las aristas como vimos anteriormente y serían 648 configuraciones. Multiplicamos todo eso y nos da 1296 configuraciones. Me gusta como se ve este cubo, me gusta que se ve ese tono mate, me gusta bastante, la persona que lo está moviendo se ve que lo mueve muy fluido, muy suave, tiene un movimiento muy suave. Como veis acá tiene 88 imanes iguales a los del GAN 13, conserva los mismos 88 imanes, me parece muchos imanes la verdad. Pero bueno ahí tenemos ese dato, 88 imanes, el GAN 14. Bueno acá se nos menciona que tiene mayor velocidad y mejora la estabilidad, mientras mejora la estabilidad, eso me gusta mucho. Acá podemos ver que está haciendo algunos cortes, corte de esquina, corte inverso también. Se ve que tiene buen corte el GAN 14. Y acá nos dice que a 90 grados hace el corte pues de la esquina. La verdad me gusta mucho como se ve el cubo, no sé, me da la impresión de que es mucho mejor que el GAN 13. En la manera que lo mueve la persona que lo está moviendo, se ve que es mucho más estable, rápido, pero estable y suave también. Y bueno parceros, acá les traigo este unboxing de otra parte, espero les haya gustado el video parce. Ojalá el GAN 14 salga pronto para comprarlo. Y por acá les traería la review de ese cubo. Nos vemos en un próximo video y ahora voy a estar a las 5 de la tarde en Twitch por si se quieren pasar por ahí. La buena, la re buena, bye.